de la Ciudad de México, entre ellos algunos elementos que son mandos, fueron detenidos por su posible participación en el delito de extorsión y robo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se denunciaron dos hechos diferentes, en lo que los agentes exigieron dinero a cambio de no detener a alguien. En el primero fue en diciembre del 2020, en la alcaldía de Iztapalapa, y el segundo en febrero del 2021, en la colonia Casilda, en la alcaldía de Gustavo Amadero.